El partido Vox trata de comunicarse con el Partido Popular sobre la cuestión de la inmigración y no recibe respuesta por parte de la agrupación de Feijóo, y es más, la respuesta que recibe por la vía pública se entera de que sí, Feijóo aceptará a los menas, razón por la cual Vox decide romper con el Partido Popular todas las coaliciones de gobiernos regionales en aquellas regiones que deciden acoger a menas. Bien, y Alvise hace lo suyo, lo mismo, con el Partido Popular y con Vox escribiendo una carta a tenor de los hechos ocurridos en Francia, los resultados electorales en Francia, con el fin de establecer un pacto común sobre inmigración. Y sorpresa de las sorpresas, obviamente no recibe respuesta por parte de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular, pero es que tampoco la recibe por parte de Vox. En fin, este es el teléfono roto en el que cada cual hace sus intereses políticos. Así que, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo que vamos a hacer es analizar la carta de Alvise a los dos partidos y analizar también por qué los otros dos partidos no han contestado a Alvise. ¿Por qué, sobre todo, Vox no contesta a Alvise habiendo recibido ese mismo trato por parte del PP y quejándose de ello a Bascal ayer en una rueda de prensa? En fin, ¿por qué Vox no hace con Alvise aquello que, sin embargo, reclama al Partido Popular? Tremendo. Vamos a leer la carta de Alvise y entenderemos por qué. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la carta de Alvise Pérez, carta abierta a los líderes del Partido Popular y Vox. Pues, sí es cierto que decir una cosa, que el comportamiento de Alvise ha cambiado desde que obtuvo casi un millón de votos en las elecciones europeas, ¿bien? Pero también es cierto que la promesa de Alvise era una y ahora la promesa de Alvise inicia a cambiar. La promesa de Alvise era aforarse para poder divulgar toda una serie de datos, información y ser protegido, precisamente, por el aforamiento en contra del uso que se podría hacer instrumental de la justicia para callarle, ¿bien? Pero una vez que obtuvo los resultados que obtuve, el discurso de Alvise cambió. Y Alvise inicia a pensar no tanto en términos de, no solamente, mejor dicho, en términos de revelar información contra el establishment político, sino, además, inicia a pensar en términos de cuentas electorales, en términos de votos, de cómo seguir rascando votos allá donde pueda. Y sabe que las grandes fuentes de donde puede recoger votos son Vox y el Partido Popular, ¿bien? Y es por eso que hace esta carta. Esta carta Alvise no lo hubiera hecho si no hubiese tenido esos resultados en las elecciones europeas. Esto desde partida es la primera especulación que lanzo, pero vamos a leer más en detalle la carta y tendremos unas conclusiones un poquito más profundas en adelante. Dice, señor Alberto Núñez Feijó, señor Santiago Abascal, la reciente derrota de Marine Le Pen en las elecciones francesas y el papel que la movilización de millones de ciudadanos de origen no francés ha jugado en dichos resultados nos ofrece una lección clara sobre el momento que atravesamos como nación y la urgente necesidad de una política firme y coherente en la defensa de la soberanía del pueblo español. Y lo que dice Alvise Pérez es real. Si hay algo que han delatado las elecciones en Francia es que en la medida en la que se nacionaliza a extranjeros el socialismo seguirá avanzando. Esto es importantísimo porque esto da las pistas a Pedro Sánchez sobre lo que tiene que hacer. Y es básicamente aceptar inmigrantes, aceptar, 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 porque eso supone una masa de votos que posiblemente no pueda obtener entre los nacionales. Se trata de alterar, por tanto, el orden democrático a través de una inyección artificial de votos por el que inclinar favorablemente la opinión pública hacia el socialismo. Y es tremendo. Es decir, eso es una cuestión de Estado que va mucho más allá. Es una cuestión de soberanía nacional que debe de ir mucho más allá de lo que son los intereses de parte. Y aquí el Partido Popular, cuidado, cuidado porque en la medida en la que favorezca esto, si cree que va a poder obtener votos, se equivoca. Puede ser que se tire, se dispare en el pie, ¿no? Se dé con la piedra en los pies, como se suele decir. Tener muchísimo cuidado. Y efectivamente lo que dice en este primer párrafo Alvise es algo evidente, está basado en una evidencia y es algo sincero. Vamos a seguir leyendo. La encrucijada histórica en la que se encuentra Occidente en general, y España en particular, atestigua no solo la necesidad de una lucha sin cuartel contra la corrupción, la partidocracia y la pérdida de soberanía que han minado la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, sino también en la necesidad de entendernos, pese a nuestras diferencias, en pro de la supervivencia misma de nuestro país. Aquí es cierto lo que dice Alvise, una vez más. Lo que pasa es que Alvise, claro, habla de lucha contra la corrupción, la partidocracia y la pérdida de soberanía, dirigiendo esa carta a dos partidos, de los cuales uno es evidentemente corrupto y tiene una historia de corrupción importantísima, y los dos defienden la partidocracia, ¿no? Por tanto, ese párrafo, desde luego, lo que hace es echar para atrás a cualquier interés que pueda tener Vox y, por supuesto, el Partido Popular. Sin esos primeros dos párrafos, a lo mejor, Alvise hubiese tenido mejor aceptación, posiblemente. Vamos a seguir leyendo. Por ello, les convoco a una junta de unidad nacional para abordar con carácter de urgencia las siguientes medidas esenciales para la supervivencia y prosperidad de nuestra nación. Claro, este es el último que ha llegado y pretende convocar a los dos partidos, uno que lleva luchando muchísimo tiempo Vox para tener una autoridad, que vaya más allá de la descalificación bajo etiquetados y bajo descalificaciones a dominem, ¿no? De ultraderecha, etcétera, etcétera. El otro es un partido que lleva, pues, prácticamente desde la transición, ¿no? Pues, claro, ninguno de esos partidos va a considerar, va a dejarse liderar, por así decirlo, por parte de la última persona que ha llegado a la política con la poca experiencia que tiene. Eso es como pensarían tanto Vox como el PP. Y este nos convoca. Entonces, con esa, quizás, arrogancia de partida, con esa superioridad moral, es muy probable que ni el PP ni Vox le contesten al vice. Y digo, con esa superioridad moral, desde esa superioridad moral que se arrogarían el PP y posiblemente incluso Vox con respecto al vice, ¿vale? Aquí tenemos los seis puntos que redacta al vice. Deportación masiva y urgente. No voy a leerlo detalladamente. Analización inmediata de procesos de nacionalización. No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, los trabajos forzados podrán ser impuestos como parte de la pena para los criminales condenados por delito de especial gravedad, según lo establecido por ley. Estas penas estarán reguladas y supervisadas de manera que se garantice el resarcimiento ético y económico a las víctimas de dichos criminales. Claro, aquí está mezclando varias cosas al vice, ¿no? A lo mejor podrían estar interesados en una deportación masiva, en la paralización inmediata del proceso de nacionalización, pero en todo caso debería ser quizás lo primero, el segundo punto, más que el primero. El bloqueo militar y comercial quizás es una medida excesivamente dura dentro de lo que es la diplomacia internacional. Ayudas sociales, que es bloquear ayudas sociales. Dice, ningún inmigrante ilegal debe tener acceso a subvenciones ni derechos sobre vivienda. Los inmigrantes legales deberán demostrar su contribución en el sistema durante cinco años de ser elegibles para cualquier tipo de ayuda pública, ¿no? Y no prescripción de delitos de corrupción, ¿no? Fíjate que los últimos dos puntos tienen que ver con cuestiones que pueden afectar directamente al Partido Popular y no sabemos si en algún futuro a Vox, no lo sé, ¿vale? Por tanto, razón por la cual es razonable que mezclando los dos conceptos, la parte, digamos, de inmigración con la parte, digamos, de corrupción y partitocracia, es natural que ni el PP ni Vox contesten al vice. ¿Por qué? Porque el vice está utilizando el caballo de Troya, por así decirlo, de la inmigración para colar dos puntos en las reuniones que son bastante controvertidos. Yo, sinceramente, yo entiendo que cuando una persona está dentro ve la cosa de otra manera, ¿no? Pero viéndola desde fuera, desde la distancia, quizás al vice podría haber tenido algo más de efectividad en la eventualidad de simplemente convocar una mesa de debate sobre cuál es la visión común que puede tener la derecha sobre el tema de inmigración. Es decir, cuál es el mínimo común que pueden mostrar al vice, PP y Vox para hacer frente al relato de la izquierda, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo común? Ojo. Y no una carta sobre máximo tratando de llevarte al PP a, digamos, a las medidas más radicales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es natural que el PP ni siquiera le haya prestado atención y que Vox no se haya querido prestar a esto, ¿no? Porque además, bueno, se podría camuflar, ¿no? Se podría mimetizar prácticamente la visión de Vox con la visión de Alvise. Si Alvise quiere tener un poquito de protagonismo, yo creo que debe una de dos. O se enroca en una posición muy radical, más radical que la de Vox, para, de alguna manera, definir cuál es su producto. O bien, si busca un acuerdo entre las distintas fuerzas, debe de ir a una propuesta de mínimos. Establecer cuál es el mínimo común por el cual PP, Vox y Alvise podrían luchar en un frente común y crear un relato mínimamente viable frente al relato de la izquierda, ¿no? Pero claro, es natural que entrando así, Alvise entra como un elefante en una cacharrería y es natural que como respuesta no tenga respuesta por parte del PP, ni por parte de Vox. Por parte del PP, porque el PP nunca se plegaría a acudir a un evento en el que la agenda tiene unos puntos tan radicales desde su perspectiva. Y Vox, porque si bien apoya todas estas medidas, o podría apoyar todas estas medidas, no va a permitir ceder el liderazgo al vice, que es el último llegado, cuando Vox lleva defendiendo estos puntos ya desde, o parte de estos puntos, desde épocas anteriores al vice Pérez y por tanto no le va a ceder el liderazgo en ese sentido. Aunque sí que en algún momento Abascal tendrá que elegir hasta qué punto ir con una agenda, digamos, completa o ceder parte de la agenda al vice para que al vice tenga un poquito más de protagonismo sobre aquellas cuestiones que son más radicales y que de alguna manera se identifique al vice como punta de lanza para esas cuestiones. Un poquito como hace el PSOE y como hace Pedro Sánchez con su mar. Pedro Sánchez, si bien creo que le encantaría sustituirse al rey como jefe de Estado y ser el primer presidente de la República Española, sabe muy bien que no puede asumir en primera persona un discurso antimonárquico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ese discurso permite que lo lleven adelante otras fuerzas como son Sumar, como es Podemos, que realicen ese desgaste que le permite a él no desgastarse. Entonces, yo creo que si en Vox son suficientemente hábiles, en algún momento tendrán que decidir qué parte del discurso de derecha clásica ceder al vice para que sea el vice quien lleve ese desgaste y que no se desgaste Vox. En eso, puesto que la estrategia de Vox es claramente luego la de empujar el Partido Popular a una posición centrista, una posición de extremo centro, por así decirlo, de irrelevancia política. ¿Por qué? Porque se ha visto que el centro en España no funciona. Que quien ha caído al centro se ha licuado. Recordarás el partido UPyD de Rosa Díez, recordarás Ciudadanos de Albert Rivera, y si ahora el PP se escobre al centro, se diluirá y será Vox quien asumirá, digamos, el papel de fuerza predominante en el panorama, digamos, de opositor a la izquierda. Pero para eso también Abascal tiene que ser listo en ese sentido y debe de ceder algún discurso, quizá los discursos más radicales, si es listo cederlos al vice para que sea el vice quien genere ese desgaste, tal como hace, repito, Pedro Sánchez, cediendo parte de la agenda, de la que luego él se beneficia a grupos como Podemos y Sumar. Y cuando Podemos y Sumar se han desgastado tanto en esto, recoger los beneficios. Fíjate cómo el PSOE ha ido parasitando, por así decirlo, posiciones que antes eran de Podemos, una vez que Podemos se ha desinflado, se ha desgastado. Si en Vox son listos, harán esto con al vice. Si al vice es listo, quizás de partida le interese ocupar un protagonismo, pero cuidado, porque puede caer precisamente en convertirse en el Podemos de derecha. Ojo con esto. Pero me gustaría saber cuál es tu visión. ¿Crees plausible? ¿Crees razonable lo que te estoy comentando? ¿Crees que no? ¿Crees que hay otra forma de verlo? Contéstame en los comentarios. Quiero conocer cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de utilizar la psicología para analizar el comportamiento, las declaraciones, como ha sido en esta carta, y extraer las intenciones, la motivación que hay detrás, con el fin de prever cuáles son los próximos movimientos y decisiones en los políticos que gobiernan aquí en España. ¿Por qué no? A veces incluso en el extranjero. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.